Calabro. Aquí estamos, Lanata. Aquí estamos. Bueno, dígame, porque yo me pregunté. Sí. Yo la vi, ¿no? Y dije, bueno, era una chica modosita. Mosquita muerta. La famosa Mosquita Muerta. Pero parece que no. ¿Quién es Sofía Kledici? Ay, Lanata. Usted seguro la recuerda porque en esta columna hemos hablado largamente de ella. Le traje una suerte de currículum, cuadro de situación. Tenemos también alguna imagen para compartir. Bien, le cuento. ¿Fue tapa de Playboy? Sí, claro. De hecho, estamos viendo la foto. ¿Cómo olvidarla? Sí, yo no sé si tiene solo esta tapa. ¿Usted la recordaba? Sí, porque era mi tatuaje y la tengo. Sí, mi tatuaje argentina. Tengo mi biblioteca de escolar. Sí, muy bien. Ay, yo pensé que lo tenía porque... No fue una sola vez. No, fue varias veces. ¿Usted la tiene en la T o en la G? ¿Por qué en la T? No, en la C de Kledici. ¿C de Kledici? Ah, yo pensé que en la S de Sofía. ¿O en la S de Sofía? No, por tatuaje. No, en la G de Kledici. No, de gran mujer, gran mujer. Gran mujer. No, usted de tatuaje, te de tatuaje. Me desorienta, Barbaro. No, le cuento porque además ella tiene marcadas las tapas de Playboy en su departamento. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque la sube a sus historias. Ah, y usted sí la sube a su Instagram, de Sofía Clarice. Porque como todo hombre de bien. Ah, a mí me defrauda, Barbaro, porque yo pensé que tenía el ejemplar resguardado, a buen resguardo, porque en la volanta dice que hay una nota sobre Bielsa de Romaniuch. ¿A usted le parece? Y sí, yo dije, seguro que por Romaniuch la tiene guardada, pero no, era por Kledici. Bueno, paso a contarle. Muchacha, oriunda de San Nicolás, de San Nicolás, tiene, esto lo estuve chequeando hasta ayer, por lo menos ahora tal vez aumentó la cifra, tiene más de 2.200.000 seguidores en Instagram, en su cuenta personal. Ahí le digo, estuve haciendo un poco de research, y postea siempre viajes, lujos, autos de alta gama. Parece que ella se maneja en un Ford Mustang negro, una suerte de Batimóvil, y también lo vi con una Ram. Una camioneta 2 Ram. Sí, le digo que para monotributista categoría, monotributista exitosa. Sí, exitosa. Es monotributista categoría. Categoría, sí, sí, sí. Bueno. Debe estar cobrando los 18.000 pesos de devolución del IVA. Y bueno, y quizá con eso, el ahorro, la base de la fortuna, Bufflett, se compró el Ford Mustang. Bien, ¿qué más? Después, en su cuenta de empresa, porque es empresaria. Acá no me cierra mucho lo de, porque ella es monotributista categoría A, tiene una empresa. No tiene una empresa de lencería. No, bueno, pero la empresa, claro, la empresa factura con el quit de la empresa y ella. Claro, es contabilidad aparte. Pero no le figura la empresa en su, digamos, registro comercial. No, en el registro comercial no. Claro, exacto. Ahí ponen ganancias. No, no, ganancias, 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 comercio. Sofía, Cleric y Lingerie. Ay, estuve viendo la ropa interior de Cleric y linda, linda, tiene cosas lindas. Festiva, diría yo. Sí, la verdad que sí. Festiva sobre todo. Sí, festiva. Tiene chabomba, festiva. Sí, sí, lindo. Digámosle chabomba. Carreras, sí, tiene una sublínea un poquito más guerrera, más warrior. Sí, más sado, ¿no? Más sado, arnés, una cosa así como un poco más extrema. Y después tiene la clásica puntilla. Ah, le pega con el lástigo. Y un poco sí, un poco sí, la nata. Hay esposas. Mire usted. Acabo de entrar. El set vampira. Ay, qué pudiste. Es espectacular. Sí, es espectacular. Arnés Dol. Ese me gustó. Perdóname, Marina, pero me recopé. ¿Quiere ver? Que más de algo, Klerichi. No, mejor no. A ver si terminamos en Comodoro Pino Sotras también. Dios mío. Usted que recibió un regalo de Klerichi. No, no, no. Por las dudas, porque no sabemos el origen, mejor no reclamar nada, negra. Bueno, le cuento. Como bien apuntaba Barbano, sus orígenes en el medio fueron, después de ganar el certamen, Miss Tatua Argentina. Sí, claro. Y ella se presentaba como tatuadora en ese momento. Sí. Sí. Era una mina del mundo del tatuaje. Sí, cosa que yo no sé si es cierto. O sea, alguna vez cazó un punzón, no sé cómo se hace. La aguja. La aguja. Yo no la vi. No tengo idea. No la vimos, pero así se auto percibía. Tatuadora exitosa. Bueno, ¿qué más? Su salto a la popularidad, seguro que lo recuerda, fue en animales sueltos. Como invitada ha sido en algún momento colaboradora, hasta si no me equivoco, tuvo un conchao ahí. Estoy casi segura de esto, es decir, una contraprestación económica, estuvo como parte del staff. Con Fantino. Claro, y seguro usted recuerda la nata que en 2012 provocó la presencia de Sofía Clerici en animales sueltos, una disputa, vamos a decir, marital barra mediática, entre Alejandro Fantino y quien era su esposa, Miriam Lanzoni. Que él contó que se quedó durmiendo en la camioneta en la puerta de la casa. Vio que con Fantino uno nunca sabe si fue verdad, no fue verdad, le hicieron público. Pero me parece que a Miriam, a la buena de Miriam, no le caía del todo bien Sofía Clerici. Cosas de la vida. Después también estuvo en el centro de la escena en 2015, cuando Romeo Santos, de manera absolutamente espontánea, casual, la eligió para subir al escenario en el segundo show que hizo en el estadio de River. Hizo ahí como una escena de approach. Después ella hizo algunas declaraciones públicas sobre la sexualidad de Romeo Santos, que fueron bastante repudiadas. Vamos a poner un manto de piedad. Y en 2017 volvió a estar en el ojo de la tormenta. Y ahí nos enteramos de que tenía un emprendimiento de lencería erótica, cuando se filtran sus chats con Daniel Scioli. ¿Se acuerda? Sí, esto fue el detonante del escándalo entre Daniel Scioli y quien era su pareja, y sigue siéndolo, Gisela Berger, que en ese momento estaba ya embarazada de la pequeña retoña. Y ella le escribía, dale, mandame el auto, te mando la custodia. Claro, claro. Y después Sofía dio explicaciones del tipo, bueno, estaba interesado en mi lencería, en fin. Sí, dio la propuesta. Como que eran amigos y ellos tenían esa forma de jugar. Bueno, te mando una fotito de mi casita, ponele. ¿No tienen amigos que se mandan fotos? Sí, no. ¿Así? No, realmente no. Como chiste. Claro. No, tampoco. Buena onda. Pero ahí hablaban de encuentros. Claro. Sí, buena onda. Es malo, bloqueo. Bueno, ella cuando surgió el tema de los encuentros, porque claro, como dice Barbano, del chat, alguna mente perversa podía sacar como conclusión de que ellos se veían. Pero silenciate, mando el auto. Bueno, usted se va a morir de literalidad. Ah, por favor. Ella dijo, yo no sabía, no sabía que él tenía una pareja, Gisela Berger, esto. No tenía idea de su estado y tampoco se hablábamos de ese tema. O sea, amigos, pero no tan amigos como para hablar de cuestiones de pareja, cuestiones privadas. Ella no es una entrometida, por supuesto que no. Así que bueno, usted sabe que Sofía hizo un descargo en redes. Hizo un descargo por etapas, podríamos decir. El primero diciendo, bueno, métanse en su vida, una cosa por el estilo. No, después hubo uno final donde básicamente vuelve a hacer hincapié en que ella se compra las cosas solita, que no necesita de un hombre. A mí el que más me gusta, para no hacérselo muy largo, la nata, es el intermedio. Porque esto es como las reformas de tres generaciones de mi ley, vio. Primera generación, métanse en su vida. Esta es segunda generación y tercera generación, más de lo mismo. Bien, dijo Sofía Clerici, aclaro un poco, está bueno, echa un manto de luz sobre esto. Aclaro un poco, porque como a la gente le encanta hablar por hablar sin saber, tengo que aclarar, por supuesto. Yo me fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive allá. ¿La hermana vive en Marbella? Sí. Que ella vive allá. Que ella vive allá, la nata más clara. Cuesta seguirle el texto, pero... No, el texto le digo... La redacción... Se me complica un poco. Bueno, luego me fueron a visitar. Usted me dirá, ¿quién es? No sé, la nata, no tengo la menor idea. Luego me fueron a visitar. Y para que sepan, para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana, que nos prestaron por un día entero para navegar. Ah, fue un solo día. Un solo día. Todo lo que vimos fue de un solo día. Sí, o sea, el amigo es de la hermana, el dueño del barco. Luego, nada, lo de Insaurralde viene a ser como una suerte de coincidencia poco feliz. Justo ese día, casi. Justo, claro. Y acá, la parte que a mí me parece central de la argumentación, no tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas. Claro, fin de semana express. Claro, no. Pim, pam, pum. Para volver rápido. Lo vemos en el lado de un chat de... Algunos decían 10.000, otros 12.000 euros por día. Pero se lo prestaron, no lo pagaron. Claro, volvés. Bueno, pero el que descorchaba el verticot era él. Pero era prestado también. Seguramente no compraba la heladera del barco. El que descorchaba el don pelinero, el que comía la langosta, era él. Pero seguro estaba en la heladera del barco. 600.000 pesitos, declaró Insaurralde en su patrimonio. Bueno, pero estaba todo bien, se lo prestaron. Ahorró, otro que ahorra. Bueno, y dijo Sofía, las cosas que tengo como carteras, relojes, me las compré solita para que sepan también. Sí. Ahora se tiene que poner de acuerdo consigo misma, porque cuando ella postea las carteras y los relojes, alude al regalo de alguien y le pone un te amo, bebé. Sí. O sea. ¿Era otro amigo? O salvo que se quiera mucho a sí misma, negra. Puede ser que ella se autorregale y después se agradezca. Me amo, bebé. Me amo, bebé. Hay algo muy tremendo, Carla, que es que una pulsera cartier que aparece entre los regalos, también la tiene. Es la misma de Sirio. Sirio. Sí. Bueno, dos por uno es más barato. No. Ya ha pasado con algún regalo. Es un clásico eso. Sí, sí, ya ha pasado. ¿Se acuerdan de Juan Tagara y la esposa del jugador? Para no confundirse. Que había sido colega de Icardi. Sí, no recuerdo. Sí, pasó. Un colgante. Un colgante. Un colgante, si no me quiero necesitar de Louis Vuitton. No, no, no. Le estoy errando a la marca, pero... Justo bandido. Justo bandido se tenía que llamar el barco. Qué bueno. ¿Cuánto sale cada una de esas carteras? No tengo idea. ¿Cuánto vale? ¿Una cartera de Louis Vuitton? Una cartera de Vuitton, 4.000 euros. 4.000, 3.000, 4.000. Sí, 4.000 euros. Sí, las tenemos en promoción. Te darás cuenta, negra. Así que, pero bueno, monotributista categoría A. Así que, bueno, después, obviamente que esto generó todo tipo de revuelo y de polémica. También en el mundo del espectáculo aparecieron algunas famosas quebrando lanzas por Sofía Clerici. Marzol. A mí me parece, Marzol, por ejemplo, que después ligó todos los cachetazos en redes, como era previsible. Y un poco uno dice, ay Dios, qué vocación, ¿por qué te metés ahí? Correte, maravilla. Pero me parece que acá el único punto y sin ánimo de hacer un editorial político en la columna es que es con la nuestra, la nata. Después, digamos, el punto es este. Si él no puede respaldar con su patrimonio, o por lo menos con su declaración de bienes, el ritmo de vida que ostenta, bueno, que dé explicaciones en la justicia. Un asco, un asco el bandido Gate. Pero quería contarle un poco quién es Sofía Clerici, por si se le había ido de registro. La nata, ¿ahora la ubica? Está claro. Sí, sí, ahora la ubico. Perfecta, muy bien. Va a la G, gárbaro. Bueno. Debutó Fantino con la última cena. Ay, la nata, por fin debutó Fantino el conductor. Ah, no se ve un carajo. Ah, bueno, se lo mandé, se lo mandé y ¿sabe qué? Ahí vamos a ver en breve las capturas del programa, la del editorial de Fantino, la del mano a mano con Millet y la de la mesa. Y la verdad es lúgubre. Se lo mandé y primero le quiero aclarar que son capturas tomadas del streaming original. Es decir, no perdió generaciones en... Sí, sí, no está tomado de la pantalla. No, no está tomado de la pantalla, es del streaming original del 9 y no le retoqué porque le podría haber mejorado el brillo, pero yo quería que usted lo viera como salió al aire. No fue de nada. Porque claro, salió realmente muy oscuro. Ahora vamos a hacer luces y sombras, la sombra principal era que todo estaba en sombras, la verdad, la nata. Bueno, le cuento, debutó Fantino este sábado a las 21 por la pantalla del 9. En lo personal, arranco por acá, celebro que las figuras estén en los medios tradicionales, específicamente en la televisión abierta. Me gusta verlo a Fantino en la televisión. Y ahora, antes de hacer luces y sombras, quiero partir de algo que es insoslayable y que el programa que hizo Fantino es La Noche de Mirta Legrán. Es igual. Claro, porque hasta ahora, negra, tanto PH con la mesa, vio que PH, como hace el punto de encuentro y la preguntita pautada y la dinámica tipo lúdica entre los participantes y después el aparato para extraer los peluches. Buscaba distraerse un poco. Como que está dibujado, maquillado. Claro, hay una suerte de intento por disfrazar el hurto. Bien. Sí, sí, sí. Acá no. No. También pasó, ¿se acuerda cuando Novaresio, que lo adoro a Luis Novaresio, hacía, debo decir, que era una reunión de, vamos a decir, amigos, ecléctica, pero era un living distendido. En vez de comer con el plato de sitio, picaban tres, cuatro quesitos, había una banda. No, una cosa como, bueno, puede haber un estilo en esto de la reunión, pero no era un choreo así, a mano alzada. Esto es la noche de Mirta, no intenta disimularlo. Está en la cabecera, Fantino. La misma es enografía. La misma. Los arreglos florales. Yo pensé que las cortinas, digo, bueno, las sacaron de allá y las pusieron acá, a la mesa, todo. Ahí estamos viendo la mesa. Es una mesa, si se quiere, más imperial. No tiene cabecera porque Fantino está ladeado por Ana Costa en el lugar principal, que es su derecha, y por Sofía Jujuy Jiménez. Le dio ese privilegio a las damas, me parece muy bien. ¿El centro de mesa? Sí. Él dijo, es una mesa sin cabecera porque acá somos todos iguales. La verdad, le cuento un poco. No, él es el conductor. Primero, y lo segundo es que es una locación externa al Canal 9, está claro, es el Palacio San Miguel, un palacio de 1857. Entonces, también le van armando en función de aquello... Porque va a ir por distintos hoteles, ¿no? Claro, hoteles, lugares históricos, por distintas locaciones, todo fuera del canal. Si quiere, escuchamos una larguísima, pero la hemos compendiado, la hemos resumido con croma. Qué largo habla Fantino, me gana, le juro. Esta es la presentación del programa y después le cuento, partiendo de esta base, Fantino hace la noche de Mirta Legrán. A partir de ahí, vamos a delinear las luces y las sombras. Podríamos cerrar acá la crítica, la nata, pero bueno, es un formato muy probado. Es un formato que yo no me voy a poner a analizar a esta altura de partido. O sea, hacer bien la noche de Mirta, sí, la podría haber hecho mal y la hizo bien. Pero es la noche de Mirta y ese mérito se lo quiero dar después de 55 años a la señora Mirta Legrán. Marina, desde el sábado que viene a esa hora va a haber tres canales que van a estar cenando en vivo, supuestamente. Bueno, sí. El mismo programa, el mismo formato, a la misma hora haciendo lo mismo. Sí, sí, y son todos, vamos a decir, hijos putativos de Mirta Legrán porque, sí, dilectos no son. Así que, hijos forzados o forzosos en este caso de Mirta Legrán. Bueno, si le parece, escuchamos a Fantino y después le cuento un poquito lo que vi. ¿Qué les quiero contar antes de sentarme en la mesa y mostrarles la mesa? Y mostrarles una mesa, la disposición de la mesa es muy particular. Y contarles un poco de qué va este programa que se llama La Última Cena. Por ahí tiene una connotación religiosa el nombre, La Última Cena. Sí. Pero bueno, también es un poco de humildad humana el haberle puesto La Última Cena. Porque tal vez sea La Última Cena. No porque nos pase nada. No, menos mal. Dios no lo quiera. Sino porque tal vez nunca más nos vamos a juntar nosotros a cenar entre nosotros todos juntos. Entonces le pusimos ese nombre, La Última Cena. La Última Cena tiene una característica principal de acá hasta las elecciones. Además de conversar con ellos, voy a tener la chance de charlar un ratito mano a mano con un candidato a presidente. Hoy está Javier Milley. ¿Qué casualidad? En un rato voy a conversar mano a mano con Javier Milley. Vendrá Sergio Massa y vendrá Patricia Bullrich. La Última Cena, ahora lo van a ver, tiene seis invitados. Ahí está. Y La Última Cena tiene una mesa sin cabecera. Eso es muy particular. No hay cabecera, no la ocupo yo a la cabecera porque mi palabra no es la que vale. Mi palabra va a ser una más acá. Mi palabra va a ser una de tantas y lo que va a correr acá es la conversación. Bueno, ahí estaba Fantino que siguió, 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 no vaya a creer. Lo único que diferencia el programa de Fantino del de Mirta es que la mesa de Fantino no tiene cabecera. Igual lo quiero ver después trasladado a otras locaciones porque es una mesa muy grande que no te entra en todos lados. Así que yo creo que en algún momento la cabecera la vamos a ver. Pero bueno, le hago un vuelo rasante por sombras y luces, ¿le parece? Sombras, hay muy poca luz, me parece que no llega alumbrado. La tele es luz, muchachos de Red Cube. Yo lo quiero ver luminoso. Además no es un programa que se preste a algo tan intimista. La luz, a ver si entendemos esto, la luz es la mitad de la imagen. Sí, claro. La otra mitad es sombra. Es así de simple. Sí, total. Cuando falta la luz, falta la mitad de la imagen. Sí, falta casi todo cuando falta la luz. Bueno, después, a mi gusto, un poco larga la introducción que hizo Fantino, innecesaria porque el programa se explica solo. Hubiera arrancado diciendo voy a hacer la noche de Mirta y se ahorraba las cuatro minutos. Era mucho más fácil. Y la gente lo entendía más rápido. Pero claro, la mesa se vio excesivamente grande, muy solemne, le quita sensación de intimidad. Fantino se mueve bien en algo más cercano, más llano. Y eso era como muy pretencioso para Fantino, a mi gusto. Y, por supuesto, demasiado parecida a la de Mirta. Era todo el programa, la estética, el concepto, la dinámica, todo, ¿no? Me pareció que era la noche de Mirta. Y otro tema en las sombras es que fue grabado. Se perdieron, por ejemplo, todo lo del escándalo de Insaurralde, que había estallado el sábado por la tarde y era un bocadito para hacerlo el sábado a la noche. ¿A qué día grabaron? Grabaron el viernes. Ah, ok. Claro, entonces no llegaron a eso. En cuanto a las luces, me parece que lo de la locación rotativa está bien. Es una linda idea porque vamos a ver buenos escenarios. Esto, obviamente, que se hace para abaratar costos, hay que decirlo. Pero yo, antes que ver una escenografía commodity de madera balsa, prefiero ver un palacio de 1857. Yo, personalmente. El sonido muy bueno. Algo muy difícil de lograr cuando uno no está en los estudios del carro. Muy impecable. No hubo un solo problema de sonido impecable. Fantino es un gran anfitrión. Habla bien, genera climas distendidos, articula la charla de manera orgánica. Se lució en el mano a mano con Milley, le sacó muy buenos títulos. El equipo de primeros invitados fue un lindo equipo. Paz Martínez, José Eduardo Abad y Sergio Berni, Walter Erbiti, Ana Acosta y Sofía Jujuy Jiménez. Y me parece que, sobre todo, la entrevista con Milley, la otra parte fue bastante más, vamos a decir, inorgánica. Pero lo de Milley dejó algunos títulos que después rebotaron en todos los medios, como Bullrich, esta tercera commodity cada vez peor, tiene tasa de interés negativa, cada vez vale menos, se derrite como un helado en el Sahara. Todo esto que no se vio de Milley en el debate, que se lo vio muy encorsetado, apareció en la entrevista con Fantino y eso es mérito de él. Le adelanto, Lanata, la gente de Mirta no está chocha con Fantas. No tiene un póster de Fanta en este momento, ni en la casa de Chiquita, ni en las oficinas de Nacho Vial en Story Lab. Pero, bueno, el programa está bien, es lindo de ver, es agradable, porque Fantino es excelente y porque el formato es inoxidable. O sea, si con un conductor como Fanta y un formato mega aprobado hace 55 años, no podés hacer un programa entretenido y tenés que bajar la persiana. El programa es agradable de ver, pero no puedo dejar de decir que es la noche de Mirta Legrán. Dola, Nata, fue viernes, es todo lo que tengo para decirle, porque no se me ocurre otra excusa para darle. Nata es la única que se me cruzó por la cabeza. Arrancamos por América, el bailando de Marce, 6.8. Ah, exacto. 6.8, sí, bueno, si usted me hubiera dicho antes de que debutara que iba a ser 6.8, yo lo hubiera firmado. No, 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 pero claro, claro, obvio, debutó con 13, ¿cuánto es que hizo este hombre? Así que, a mí me parece, mi sensación es que cada vez vamos a ver más grabados y que cada vez le van a funcionar menos bien los grabados. Por razones obvias, ¿no? Porque, qué sé yo, no es lo mismo grabado que en vivo. Y además, cuando algo te rinde lo estirás, cuando algo no te rinde lo cortás, si está grabado, es a paquete cerrado. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue el número de Marce. El número es 7 largo, pero bueno, el viernes fue 6.8. Lo segundo, la AM, 5.3 con cuarto de 6.5, por ejemplo. Si usted me pregunta, es muchísimo mejor el número de Ángel que el de Marcelo, si uno toma el rendimiento, digamos, de la inversión. Más parejo, aparte. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Noche al dente con Nico Franchella, 3 puntos, que está muy bien. Hablando de LAM, el promedio de LAM de septiembre fue de 5 puntos, el más alto desde su estreno en América. Esto habla de lo que usted apuntaba, sobre que es un programa parejo, que está estabilizado ahora con el 5 adelante. Entonces, le decía, primero bailando, segundo LAM, tercero intrusos con 3.1 y todo lo demás de América con el 2 adelante. Lo mejor del 9 fue Bendita con 4 puntos clavados. En la competencia de la mañana, el dato es que Doman hizo 2.5 para un viernes, la verdad que está bien. Algún día entenderé por qué quieren levantar el programa de Doman. Socios del espectáculo, 3.6, entre un cuarto de 4.6. Para mí, el problema está a la tarde. Pasaplatos hizo 3 puntos y, poco correctos, 3.1. Contra los 3.6 de socios del espectáculo, no hay mucho que analizar. El problema, el 3 se lo tiene a la tarde, más allá del Prime, pero ese es un problema nuevo a partir del Bailando de Marce. Bueno, cambió el Prime el día viernes porque fue el final de Argentina Tierra de Amor y Venganza y hubo un enroque, no salieron al aire los buenos chicos, fue Guido pegado al noticiero y luego el capítulo final de Atap 2. Quedó así el podio. Primero traicionada a la nata con 10.2, segundo Telefe Noticias y los ocho escalones de los 3 millones, ambos con 8.5. Esto demuestra que el horario de Guido es este y no el otro. Y tercero, Todo por mi hogar con 7.2. Cuarto Barassi hizo Ahora Caigo, empatadito con el noticiero de la gente con 7 puntos. Y Telenoche, bien, 6.8. Bien, para un viernes, sobre todo. Se la recontra, Banco. Sí, muy bien. El quinto fue Llamas del Destino en sus números, 6.9, quizá un poquito menos de lo habitual, la turca de la tarde. En las news, los primeros con un triple empate fueron. Yonito hizo Más Realidad y los segmentos de las 6 y de las 10 de la mañana de TN, es decir, Lape y Roxy por un lado y Maciel y Lobo por otro. Todos ellos con 3.5, segundo el noticiero de Feynman con 3.3 y tercero, Más Nación, de Rossi y del Río con 2.7. Yendo al sábado, la nata, lo mejor pasó por PH, podemos hablar, con 8.1. Lo segundo por el mundo con 6.1 y esos requechos medio estrambóticos que le han hecho a Marley. Y lo tercero, persiguiendo a Abbott, esto es Cine 13.5, con 5.1. Después todas películas y todas latas, ¿no? Entre películas y los Simpsons completan el podio de 5. Cámara del Crimen, ¿cómo anduvo? Ah, espere, pero usted no me preguntó el rating de Fanta, la nata. Ah, Fanta. Qué raro que no haya sido exitista con Fanta, la nata. Ah, ah, ah. ¿Cuándo hizo Fanta? Bueno, hizo un interesante 2.1. Interesante. 2.1. Y sí, viene de un promedio de 1.4 de Vivo para Vos. Y le digo que fue lo más visto del 9 de todo el día. Ah. A mí, lo único que no me termina de cerrar del rating de Fanta, lo bueno es que todos sus cuartos son ascendentes. Bueno. Eso es bueno. Pero lo malo es que la segunda parte del programa fue mi ley. Ah. ¿Me explico? Entonces, los cuartos de la mesa, se lo digo en números muy redondos, la nata, fueron 1.3, 1.6, 1.7 y 2. ¿Puso después el reportaje de la mesa? Puso primero la mesa y después el reportaje. Primero la mesa y después. Sí. Qué raro, mirá vos. Yo pensé que iba a volver a la mesa, pero no, cerró con mi ley. Mirá vos. Y el mejor cuarto, o los tres mejores, o los tres últimos cuartos, con mi ley. Y que te rinda mi ley no me dice mucho sobre tu programa. No, claro. Yo necesito que le rinda la mesa a Fantino y no mi ley. Y además mi ley rinde más en general que eso. Sí, también es cierto. Es como que la gente no se enteró. Hace más en los canales de cable, hace más. Sí, hace más. Mi sensación es que no estuvo debidamente promocionado lo de Fanta. Sí, esto es cierto. Hay que decir, no se enteró nadie. Lo dijimos acá y no sé qué más. Yendo a América, lo mejor fue el debate del bailando con 2.2. Lo segundo, América Noticias edición de sábado con 2 puntos. Y lo tercero, pasión de sábado, justamente con 1.9 entre las 12 y las 18. Secretos verdaderos, no me gusta que haga especiales sobre el bailando. De hecho, no le garpan especiales. Luis Miguel. No, no, 1.7 Dios. La madre de Luis Miguel. No, esto es Luis Miguel. No, no, no. Y el doble de Luis Miguel, el triple de Luis Miguel. Sí, y me dijeron que Marcela Tiner pidió cambio de horario porque no quiere competir con Mirta. No lo hablé con Marcela. Lo voy a hablar con Marcela, a ver si es cierto. Y tenemos novedades también de Juana, la nata. No sé si usted sabía, y si lo sabe la negra, que Juana no debuta el próximo fin de semana como si lo hará Mirta. No, hablé con el riñón y me dijo, no anunciamos la vuelta de Juana justamente por el cambio de fecha. Vamos a ir, con Almorzando con Juana, después de las elecciones. Me dijo, por un lado queremos separar los dos estrenos, además nos agarra el domingo del segundo debate. O sea, este domingo que debería debutar, segundo debate, 8 de 10. Y me dice, el riñón, desde Capit, todos colaboramos con algo en el debate, así que estamos con ese operativo. Después viene el 15 del 10, el Día de la Madre, y eso es fin de semana largo encima. Y la verdad es que es mal día. Día de la Madre y Semana Santa son terribles para los fines de semana en televisión. Y después el domingo de las elecciones. Así que Juana Viale debuta o el domingo 29 de octubre o el domingo 7 de noviembre. Ojo ahí que no debuta este fin de semana con Mirta. Y otro dato que mañana lo tenemos que ampliar, el 13 sacó las imágenes de Susana y de Marcelo de la promo de Mirta Legram. La promo la hizo Story Lab. Si uno la ve en redes, están Susana y Marcelo. Y si la ve en el aire, no están Susana y Marcelo, la nata. No se me escapa detalle a mis señores del 13. Qué horrible que no pongan a Susana y a Marcelo. No me gustó. Bueno, Cámara del Crimen lideró. Bien ahí. Tomá. Pero está sobrio. Y estoy golpeado de partido. Y sí. Porque perdió en otra educación. Tomá, tomá. 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 Tomacito. Sí. Tomá. Tomá. No. Me defraudó, ¿sabe qué? Igual. Está caído. Está caído. Y yendo al domingo, todo dominado por el debate. En la franja del debate, la nata entre las 9 y las 11.06. El primero fue entre señales de noticias y aire, ¿no? Primero, TN con 6.1. Segundo, C5 con 6.0. Tercero, el 13 con 5.7. Cuarto, La Nación Más con 5.2. Quinto, La Televisión Pública con 5.1. Sexto, a 24 con 3.8. Séptimo, América con 3. Octavo, el 26 con 2.7. Noveno, Crónica con 1.2. Décimo, Net con 0.9. Y en el puesto 11, IP con 0.5. La suma da 40.2 de promedio el debate. De promedio. La verdad es que está muy bien eso. Y yendo, a ver, espere, al podio de la televisión abierta y cable. Primero, Got Talent con 8.4. Segundo, el superclásico por ESPN Premium con 6.8. Tercero, Periodismo para Todos, la nata. Lo segundo de la televisión abierta con 6.4. Estuvo por encima de todas las mediciones del debate en todos los canales. Cuarto, el debate por TN con 6.1, le dije. Y quinto, el debate por C5 con 6 puntos clavados. Salvó la ropa, pasapalabras especial famosos con 5.9. Por Eladio, no pregunte, nos podemos despedir ahora. ¿Otra vez? ¿Eladio, una cadena de fracasos? Sí, la nata. La nata ha dicho muy fuerte. ¿Cómo lo está viviendo Eladio esto? Con pesar. No, igual es para adelante, para adelante. Para adelante. Sí, sí, y da pelea, da pelea. Da la batalla. Da la batalla. Igual quedó a dos décimas del puntero. Fue 1 para La Nación Más, 0.9 para C5 y Crónica y 0.8 para Eladio. Quedó a dos décimas, la nata, dos décimas. Pero bueno, números magros para la tarde del domingo. Para todos los mencionados, la nata, aplausos, gracias y besos.